como están hermanos aquí para decirle que en el evangelio de hoy nos habla principalmente que tenemos que ser recíproco con el amor del señor lleven a todo el mundo el evangelio nosotros como cristianos tenemos que hacerlo ser partícipes pero también ser cuerederos de esa verdad llevándolo a las personas que lo necesitan no estemos sentados en los sillones en los divanes estemos principalmente dando testimonio fuera donde la gente lo necesita dios te ayudará para que des testimonio dios te ayudará para que puedas caminar dios te ayudará para que puedas proclamar su palabra su verdad y su vida dios los bendiga y les fortalezca y y y